¿Estás en las redes sociales y que estás consumiendo video? Pero ¿qué pasa cuando en vez de consumirlo, lo produces? Ahí es donde empiezas a generar ingresos ya sea de los clientes que te contraten, las plataformas que monetices o cualquier oportunidad que se te presente cuando entiendas el poder que tiene el video. Por eso te invito a mi próximo proyecto donde en dos días te voy a enseñar todo lo que para mí fue esencial para dominar el contenido digital. Así que te veo este 11 y 12 de noviembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde, dos días completos aprendiendo conmigo todo sobre la industria, los equipos, softwares, mi fórmula para editar eficientemente y hacer bueno un negocio ya sea como creador de contenido, filmmaker o editor de video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!